En sus cinco provincias, Castilla-La Mancha posee numerosas bodegas que nos ofrecen enoturismo, nos harán disfrutar, sentir y vivir el vino. También tendremos parajes naturales, gastronomía, oferta cultural y rincones insólitos. No se muevan, comenzamos nuestro viaje descubriendo Castilla-La Mancha. Hoy comenzamos nuestro viaje por la que fue la capital de La Mancha de Aragón. A tan solo 15 kilómetros de Albacete, disfrutaremos de una ciudad situada en un enclave privilegiado de la llanura manchera, Chinchilla de Monte Aragón. Para saciar nuestro apetito, visitaremos un restaurante siguentino que nos dejará sin palabras. Nos deletarán con un lomo de corzo con una mezcla de sabores de lo más explosiva. Y hoy nuestro sendero nos llevará hasta Navalucillos, donde comienza una senda que como colofón final esconde una espectacular cascada del chorro con una caída de 20 metros de agua cristalina. Y para terminar, qué mejor que un buen vino, visitaremos la bodega que está situada más al norte de Castilla-La Mancha. En Guadalajara y con 42 hectáreas de viñedos de viñedos a mano, conoceremos Tinta-Río Negro. Con una población de 4.200 habitantes, Chinchilla de Monte Aragón fue capital de provincia hasta 1833. Encontraremos palacios e incluso casas-cuevas como la que visitaremos ahora. Hola Maite, buenos días. ¿Dónde estamos? Bueno, pues estamos en un barrio árabe. Estas casas fueron construidas por los árabes expulsados de Guadalajara en Granada. Aquí vinieron y se hicieron sus casas. Como veis, esta es una de ellas, es un alojamiento rural hoy en día. Y aquí podemos ver la vida de los árabes como eran sus construcciones. La cueva se conserva tal cual, es decir, a lo mejor una remodelación, pero no se ha cambiado lo que ha sido en sí el origen de estas cuevas. No, claro. Se puede ver perfectamente cómo está excavada la propia piedra, está picada. Lo único que hacen es encarlarla todos los años. Y una cosa, lo que sí que hemos notado es que dentro no hace mal tiempo, no hace frío, pero aquí dentro se está muy bien. Sí, las cuevas tienen una temperatura constante todo el año, entre 18 y 20 grados. Entonces es fresquita en verano y caliente en invierno. Bueno, y después de visitar las cuevas, que están en la parte menos importante o un poco más alejada del centro de Chinchilla, hay una plaza con una iglesia que además tiene mucho que ver porque parece que volvamos a otra era o a otro siglo. Sí, vamos a visitarla ahora mismo, vamos a ver la plaza principal y la iglesia, pues eso, la iglesia principal, que es muy bonita de visitar. Desde unas cuevas al centro de la plaza del pueblo porque además Chinchilla es conocida por la Semana Santa. Sí, la Semana Santa es la fiesta más importante de todo el año aquí en la ciudad y aquí tenemos la iglesia principal donde se celebra todo lo más importante. Bueno, y ya lo tienen casi todo preparado porque a pocos días de Semana Santa y esta noche ya tenéis la primera procesión. Claro, aquí esta noche es la Virgen de los Dolores y aquí ya las tenemos preparadas todas las imágenes. La iglesia se viste de gala, tenemos todo lleno de flores, todas las imágenes están preparándolas, las cofradías. Y como veis en esta iglesia tan gran, tan bonita, como digo, es la más importante de Chinchilla. Bueno, y estas vidas, porque yo la verdad es que cuando he entrado lo ves así y dices, ¿esto de qué es? Bueno, pues estos son los tirantes mudéjar del antiguo artesonado que tenía la iglesia. La iglesia en un principio se construyó en el final del siglo XIV, conforme se fue aumentando, se le hicieron estas dos naves laterales y estas son las vigas que tenían puestas en el artesonado. Si os fijáis, están todas pintadas a mano, tienen el escudo del Marqués de Villena, el de Castilla, el de Aragón y el del Obispo de Cartagena. La verdad es que lo del Marqués de Villena sí que lo hemos visto durante nuestros viajes por Castilla-La Mancha, fue muy importante. Sí, fue muy importante. Aquí, en casi todos los monumentos más importantes, se representa el Marqués de Villena. Vamos a ver sus escudos puestos en el castillo, aquí los volvemos a ver. O sea que era el dueño de las tierras de Chinchilla. Bueno, Maite, me has descubierto muchos entresijos de esta pequeña ciudad. Hemos visto las cuevas, hemos visto la iglesia, y ahora estamos en una plaza que creo que se mantiene tal cual. Pocas, todos los edificios intentan mantener el espíritu que había en ese momento. Sí, la plaza se conserva tal y como está, ha tenido algún cambio, pero no gran cosa y es el núcleo de todos los monumentos. Bueno, nos queda el colofón final, el castillo. Vamos a ver, un ratito caminando. Está cerquita, enseguida llegamos. Bueno, luego yo te digo, pues vamos para el castillo, que eso sí que no me lo pierdo. Muy bien. Bueno, después de 15 minutos andando por unas cuestas, la verdad es que para mí, cansado, pero digno de ver uno de los monumentos característicos de Chinchilla. Pues sí, estamos en el castillo, es un punto de referencia de la ciudad, porque de cualquier punto de la ciudad se puede ver. Y pues eso, aquí lo tenéis, la gran construcción. Habéis hecho otra puerta, ¿no? Porque nos has comentado que aquella era la puerta principal y luego se ha construido. Sí, esta puerta estaba antiguamente construida, se derrumbó en una ocasión y se ha vuelto a restaurar ahora. Entonces, el castillo tenía esta puerta que era levadiza y aquella de allí era por donde las tropas deberían de entrar a atacar el castillo. Bueno, cabe decir que Chinchilla tiene muchos palacios, porque además nos has comentado que aquí vivía mucha gente importante, que además era capital de provincia. Eso es, Chinchilla fue la capital de la provincia, entonces pues gracias a eso vivía mucha gente importante, todos ellos en sus palacios con el escudo del apellido, que todavía quedan muchos de ellos en pie. Pues Maite, muchísimas gracias por esta visita, por enseñarnos tu ciudad, Chinchilla, y bueno, volveremos a vernos. Muchas gracias a vosotros por venir. Hasta luego. Aquí estamos, adiós. Y para degustar nuestros paladares, hoy nos hemos desplazado hasta Sigüenza, concretamente al restaurante El Doncel, con una cocina creativa y moderna del siglo XXI. Hola Enrique. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, en tu casa, en el restaurante El Doncel, donde nos tienes un plato exquisito de temporada. Vamos a intentar, como hablamos, conjugar un plato de temporada, aunque no es primavera, pero casi casi ya se solapan esos ingredientes. Vamos a hacer un poquito de corzo, con unas setas, en este caso San Jorge, el Perrechicos, unas hierbas aromáticas, y servido con una receta muy castellana como son las migas. Pues vamos. Adelante, hasta la cocina. Bueno Enrique, ya estamos en tu lugar preferido, ahora dinos con qué nos vas a deleitar. Bien, pues nada, bienvenidos aquí al Doncel, a Sigüenza. Lo que vamos a hacer, hemos utilizado tres productos muy nuestros, en este caso además muy de temporada. El 5 de abril abrió la temporada de caza y utilizamos en muchos de nuestros platos recursos cinegéticos por temporada, en este caso el corzo como plato estrella de esta temporada de la caza. Hemos seleccionado una de las partes más nobles, en este caso los lomos. Por otro lado, las primeras setas de primavera, por llamarlos en esta estacionalidad, en este caso son setas de San Jorge, Perrechicos, cada zona habitualmente los conocen con un nombre distinto. Y todo esto lo vamos a conjugar con un plato muy castellano, como son unas migas. Vamos a hacer esas migas a las que les vamos a poner esas setas, las vamos a hacer un pelín crujientes, con una pizca de almendra, que es un poco la síntesis con el olor que tiene, en este caso, la seta. Y esas migas las vamos a utilizar de lecho, de cama, para sujetar ese lomo de corzo y a la vez hacerlas de guarnición. Pues si os parece, vamos con el corzo. ¿Empezamos? Porque a mí se me está haciendo ya la boca agua de pensarlo. Los lomos de corzo no son excesivamente grandes, pensamos que son animales que no son como el ciervo, aunque son de la misma familia, pero son piezas más pequeñitas. Los lomos pesan aproximadamente un kilo y poquito cuando son animales más grandes. Y en este caso vamos a seleccionar la parte más noble y vamos a dejar este para después. Bien, pues lo que vamos a hacer es saltimentar un poquito esta carne. Bien, pues lo que vamos a hacer es poner un soté, una sarténcita con una pizquita de aceite de oliva, a que caliente, y una vez que tengamos el aceite muy caliente, lo que haremos será marcar por todos sus lados la carne, la dejaremos reposar, y como os decía antes, sobre todo dejar el corazón de la carne en su punto justo para que no se nos pase. Las carnes de caza, sobre todo si están excesivamente hechas, se suelen quedar duras e incluso un poco fibrosas. ¿Cuál es el plato más demandado que tenéis en el restaurante? Pues quizás por temporada, cuando utilizamos la trufa, que es otro de los recursos también que en nuestra zona se dan, hacemos un plato con tres ingredientes muy sencillos, que son patata, huevo y trufa. Utilizamos una buena patata, una patata agria, la cual asamos, rallamos y aromatizamos con aceite de trufa. La dejamos en vacío y la dejamos un día aproximadamente para que esa trufa entre en la patata. Sobre esa patata hacemos como un cilindro moldeada, hacemos una parte cóncava y utilizamos una yema de huevo de corral, solamente la yema la ponemos encima y le damos un golpecito de 40-50 segundos en horno para que simplemente cambie la temperatura de la yema. La servimos en el plato y en la sala se raya con trufa natural al momento y un buen aceite de oliva. Lo que vamos a hacer es desgrasar, vamos a quitar el exceso de aceite que le hemos dado y mantenemos en la sartén un poquito este lomo de corzo y lo que vamos a hacer para quitarle un poquito esa fuerza, la vamos a flambear. Vamos a darle un golpe de brandy, le vamos a quitar la parte de alcohol que tiene y ya lo vamos a dejar el lomo de corzo reposar. Vamos a dejarlo para luego darle un buen golpe de horno al momento de emplatar y será justo el momento de ponerlo ya en el plato con las migas y terminarlo. De momento lo vamos a dejar, como os decía antes, vamos a utilizar alguna de las setas grandes para picarlas y darles esa fuerza y luego vamos a utilizar alguno de los perrechicos más pequeñitos simplemente cortándolos un poquito del tronco y ya está, para dejarlos enteros y también que se vea esa seta. Las setas hay que limpiarlas con mucho cariño. Las setas normalmente el agua no es su mejor compañera. Para limpiar la seta lo que hemos utilizado ha sido una puntilla, un cuchillito pequeño, hemos limpiado el tronco y luego con un paño húmedo lo que hemos hecho ha sido repasarlas. La parte del sombrero, que es donde puede depositarse algo más de arena y la parte de las láminas, donde también hemos utilizado con una brocha, dándole un poquito con la brocha y dejándolas. Es entretenido pero es la única forma de obtener que la seta mantenga esas cualidades organolécticas al 100%. Si la mojamos la seta pierde textura y sobre todo se echa a perder mucho más rápido. Bueno, seguimos con los perrechicos. Vamos a darles un toquecito cortándolos sin mucha regularidad. Es decir, vamos a darles un corte irregular para que realmente se nos integren con las migas. Y ahora sí que vamos a utilizar, como os decía antes, estos perrechicos pequeñitos. Vamos a buscar una docena de perrechicos más chiquititos, que son como botones prácticamente. Y les vamos a quitar un poquito el tronco, sin quitarlo en exceso, porque en este caso esta seta, el tronco, tiene la misma carnosidad que el sombrero y está rico, con lo cual también lo vamos a utilizar. Teniendo las migas, tenemos el lomo, nos faltan los perrechicos. Darles un golpecito nada más. Y lo que vamos a hacer es que mientras terminamos el lomo de corzo, que le vamos a dar un golpe en el horno, en esa misma sartén vamos a utilizarla para saltear los perrechicos. Si os fijáis, no queremos que pase de cocción y que se nos quede sonrosado, o sea, que se quede sonrosado y que no se nos quede gris en la parte interior, con lo cual le vamos a dar un golpe de un minutito nada más en el horno para que el corazón del lomo coja temperatura y nada más. Perfecto. Bien, pues lo metemos en el horno. Lo dejaremos unos 180 grados aproximadamente, ese minutito. Como os decía, a estas setas no hay que darles mucho más calor. Si os habéis fijado, las partes pequeñitas que hemos picado ya las tendríamos prácticamente hechas. Y las otras setas lo que queremos encontrar es la textura crujiente. Hemos coordinado prácticamente todo a la vez. Tenemos las setas, tenemos las migas y tenemos ya el corzo terminado. Como os decía, hemos hecho una salsa, que es a partir de esos huesos del corzo, los hemos tostado en el horno aproximadamente durante una hora, los hemos dejado cocer con unas verduras aproximadamente 5 horas. Cuando aquello reduce, encontramos una salsa que ligamos y lo tenemos. Bueno, todos los ingredientes ya cocinados. Eso es. Y ahora es lucirse en el plato. Vamos a poner, como os decía antes, esa hierba aromática encima. Vamos a ver el punto de cocción que hemos obtenido. Si os fijáis, la carne es súper tierna, no tiene apenas nada de fibra. Y lo que vamos a obtener es con estas migas que vamos a poner como base, donde nos vamos a encontrar parte de ese choricito, esa panceta integradas. Vamos a poner la parte de los perrechicos que teníamos. Y vamos a utilizar una guarnición también crujiente, en este caso es chiribía, que es una raíz muy parecida a la zanahoria en su forma, pero con un sabor totalmente distinto. Es un sabor un pelín más dulce, más nasal. Y vamos a poner una gotita de caramelo de vino tinto, que también esos toques dulces a veces con la carne nos agradan bastante. Y a mí es una de las cosas que me gusta siempre terminar los platos, para potenciarlos y realzarlos una pizca más, es con una pizca de sal, un cristal de sal, y una gota de un buen aceite. Bien ese aceite en crudo nos da un toque bastante rico. Y aquí tendríamos nuestro plato. Yo te lo voy a preparar como si me lo fuese a comer yo. Vale. Vamos a buscar este perrechico que está tiernecito. Y vamos a buscar de abajo unas poquitas migas. A ver. Increíble. Qué rico. La mezcla de sabores, que nos has estado preparando, las hierbas aromáticas, todo yo creo que ha hecho una explosión, que yo creo que ellos se pueden marchar y yo me quedo comiendo. Pues dale antes de que se enfríe. Nos encontramos en Castilla-La Mancha, concretamente en el Parque Nacional de Cabañeros, 41.000 hectáreas, pero que tenemos a un guía de excepción. Hola Antonio, buenos días. Buenos días, Carmen. Bueno, cuéntanos. Bienvenidos. Pues mira, estamos en el Parque Nacional, en la zona norte de Cabañeros. Vamos a hacer la ruta del Chorro. La ruta del Chorro, que es una de las más bonitas, desde mi punto de vista, que tiene este Parque Nacional, donde confluyen en esta zona tres valles y nosotros vamos a seguir el valle central, que es el valle del Chorro, hasta alcanzar una caída de agua que espero que no te defraude. Vamos a por ella. Venga. Bueno, pues mira, vamos a seguir con la ruta, ¿no? Una ruta, además, que esto, tenemos la suerte nosotros de poder hacerlo medio trozo en coche, pero la gente tiene que hacer todo este camino andando. Andando, andando. Aproximadamente unos tres kilómetros andando antes de empezar la senda, ya que nos subirá hasta la zona más emblemática, que es el Chorro, ¿no? La cascada de 18 metros que vamos a ver. Bueno, y me quieres ver aquí porque me has dicho que aquí hay algo curioso, un árbol. Eso es, Carmen. Mira, nos hemos detenido aquí, en este tramo de la ruta, aproximadamente a mitad de la ruta del Chorro, porque, bueno, realmente estamos en una zona de clima mediterráneo, donde las especies de flora más características, los árboles más típicos, son las quercineas, ¿no? Las encinas, alcornoques, pero nos podemos encontrar aquí un tejo. El tejo es un árbol que no es típico de estas zonas, pero que encuentra precisamente en esta zona húmeda un hábitat ideal para poder desarrollarse y mantenerse, además, durante muchísimos años, porque estos árboles son milenarios. Si lo podemos observar aquí, además, el porte que tiene realmente se llama vegetación relicta, porque viene de épocas anteriores y que no es habitual en esta zona, sino más de climas atlánticos, climas más húmedos. Pero, precisamente, como estamos al lado de un arroyo, por el que estamos subiendo en esta ruta, tiene, como digo, aquí un lugar en el que, bueno, encuentra el hábitat ideal para poder mantenerse en esta zona y poder seguir desarrollándose, incluso aún no siendo típico de aquí. Oye, pues, como curiosidad, está muy bien. Vamos, si me enseñas más cosas. Por supuesto, vamos a seguir la ruta, venga. Vamos a seguir paseando hacia arriba. No es habitual el bosque mediterráneo, esos cortezas blancas, esos árboles de cortezas blancas son los abedules. Esto es típico de climas atlánticos, más que de climas mediterráneos. Y, precisamente, aquí, por ser una zona húmeda, se conservan algunos ejemplares. Bueno, Antonio, más o menos en la mitad de la senda nos encontramos entre una vista cuanto menos distinta. ¿Qué es todo esto que tenemos aquí? Bueno, pues, es curioso, pero una de las formaciones características del Parque Nacional de Cabañeros, aparte de los recursos naturales florísticos y faunísticos que tiene, son las formaciones geológicas. Y esta es una de ellas, se denominan canchales, porque, bueno, proceden de la época del cuaternario y, bueno, son zonas, formaciones cuarcíticas que, debido a la erosión, han quedado al descubierto lo que es la roca como tal, y la vegetación ahí no tiene sustrato como para poder prosperar. Y son, como digo, muy características y, además, son un lugar geológico que es protegido también por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y, mira, observando toda aquella zona de allí que ha sufrido un incendio o algo... Es curioso, no, no, pues, aquella zona no se ha incendiado nunca. No soy la primera que lo pregunta, ¿verdad? Efectivamente, es una pregunta que, sobre todo en primavera surge, en otoño no surgiría, o sobre todo en la época del verano. ¿Por qué? Porque los árboles no tienen hojas. El contraste en esta zona donde las quercíneas, las encinas, alcornoques, quejigos y rebollos típicos de esta zona, están entremezclados. Y en esta zona más alta, sobre todo, lo que prospera son alcornoques y también hay encinas, pero sobre todo rebollos. Y no todos son de hoja perenne, sino que, en este caso, serían de hoja caduca, en el caso de los rebollos. Entonces, han perdido la hoja y parece como si se hubiera incendiado, pero no. Son simplemente algunos de los árboles que han perdido la hoja, todavía no han comenzado a echar hojas y por eso están así. Bueno, y ahora ya nos quedamos en un cruce de caminos. Exacto. Aquí estamos justo en la bifurcación de la ruta que sigue hacia la Chorrera, chica, todavía a 45 minutos, o a la subida al Rocigalgo, a 1.448 metros, donde tenemos dos horas y cuarto, pero estamos llegando a solo a tres minutos ya de la Chorrera. A tres minutos tenemos ya el sitio que os quiero enseñar hoy. Bueno, esperemos más, porque ese sitio seguro que tiene que ser impresionante. Claro que sí. Vámonos para adelante. Sin dejar el sendero, y llegamos enseguida. Bueno, lo que nos estabas comentando antes, encontramos unos fósiles, bueno, más bien una pisada de fósil. Eso es, eso es. Nos hemos desviado un momentito de la senda, precisamente para mostraros uno de los, considero, los recursos también más interesantes que tiene este parque nacional. que son, debido a que esto era un fondo marino hace 400, 500 millones de años, por aquí, bueno, pues los crustáceos que había en aquella época dejaron sus huellas en la arena marina, y es lo que encontramos ahora mismo en estas cuarcitas fosilizadas, ¿no? Huellas, precisamente, de, conocidas como crucianas, son ignofósiles, y han dejado aquí las huellas de rectar por la arena marina los trilobites. Como veis aquí, hay varias de estas huellas en una cuarcita, ya fosilizados. Bueno, ahora sí que sé por qué me decías que valía la pena en los 900 metros, ¿no? Sí, sí. Madre mía, esto sí que es bonito. Espero que no te defraude la visita, ¿no? Porque al final del tramo este de 900 metros, nos encontramos ante una cascada de 18 metros de altura, de caída, que la verdad que no deja a ningún visitante que venga por aquí, le deja, bueno, pues, pues, yo creo que a cualquiera se le queda la boca abierta viendo esto en pleno Parque Nacional de Cabañeros, ¿eh? Un arroyo que procede de su nacimiento en el pico más alto de los montes de Toledo, a 1.448 metros, más arriba, en el pico del Rocigalgo, y cuya vertiente es cuenca hidrográfica del Tajo. A su vez, afluente, que desembocaría en un afluente del Tajo, que es el río Pusa. Y aquí nos encontramos, bueno, para disfrutar de este clima inusual en los montes de Toledo. Pues, Antonio, muchísimas gracias por enseñarnos una pequeña parte de todo el Parque Nacional. Y, bueno, te dejamos aquí en el Edén del Norte y esperamos volver a vernos. Bueno, muchas gracias a vosotros por venir y esperemos que, bueno, la gente se sienta también, bueno, pues, con ganas de volver aquí a Cabañeros. Gracias. Hasta luego. En la zona norte de Guadalajara, concretamente en el término municipal de Cogolludos, encontramos unas bodegas 42 hectáreas, 32 dedicadas al vino tinto y 10 al vino blanco. Estamos en Finca Río Negro. Hola. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, Fernando. Hola, Carmen, ¿qué tal estás? Bueno, gracias por invitarnos a tu casa y cuéntanos un poquito dónde nos vas a llevar. Muy bien, pues, nada, estamos en la Finca Río Negro, aquí en el norte de Guadalajara y os voy a dar un paseo por nuestras instalaciones, que, bueno, tiene la peculiaridad de ser una bodega que tiene rodeado el viñedo dentro de una finca. Y, bueno, vamos a ver el viñedo y la bodega. Pues nos esperemos más, vamos. Fernando, 42 hectáreas dedicadas a la vid. ¿Dónde estamos? ¿Las de vino blanco, vino tinto? Estamos en una de las primeras parcelas que, bueno, que plantamos aquí en Río Negro en el 98 y, concretamente, es tempranillo, es una variedad tinta. ¿Y todo esto, qué diferencia podemos encontrar? Es decir, el blanco crece antes la flor, en el tinto después, porque, claro, los que no sabemos de vinos quizás vamos un poco perdidos. Bueno, más que por el tema del color de la uva es, sobre todo, por el tipo de variedades. Entonces, nosotros aquí tenemos cuatro variedades tintas y cada una lleva un ciclo distinto. Algunas, pues, brotan antes, como puede ser el tempranillo, y otras, como el Cabernet Sauvignon, son de un ciclo más largo, pero también son más tardías. Pero donde realmente se ve la diferencia es en octubre, noviembre, cuando cambia la hoja, que ahí las tonalidades, cada una va diferente. Y, aunque estemos en Castilla-La Mancha, en Guadalajara, ahí al fondo tenemos unos montes que después, o sea, pasados esos montes... Nosotros estamos en el punto más al norte de Castilla-La Mancha, bueno, la bodega más al norte, y ya estamos lidiando con Soria y con Segovia. Entonces, justo nada más pasar esas montañas, a 60 kilómetros, está San Esteban de Gormaz, que sería el primer pueblo de denominación de origen en Ribera del Duero. Fernando, nos ha costado encontrarte. ¿Dónde estamos? Bueno, pues estamos justo en la zona de crianza, donde tenemos las barricas y donde tenemos las botellas madurando para terminar de hacer el vino. ¿Cuál es el vino más antiguo, el que más tiempo lleva dentro de esta bodega, macerando, sacando un buen vino? Bueno, pues es importante porque normalmente la gente asocia crianza a lo que es las barricas, pero tan importante es la crianza en barrica como la crianza en botella. Entonces, bueno, este vino concretamente es el vino del 2012. Ese de allí es nuestro vino del 2011, que todavía no está en el mercado, que requiere al menos de un año de botella. Y por allí está el 2010, que es el vino que llevamos comercializando unos meses y que ya sí que está preparado para el mercado. Fernando, yo sigo a lo mío y aquí me estaba arreglando un poco y veo que estaba ricas de cristal. ¿Por qué? Sí, bueno, es que aquí hacemos un proceso de elaboración que se llama crianza sobre lías, que no os voy a explicar porque es muy aburrido, pero que requiere remover el vino y para saber exactamente el tiempo que tienes que remover cada barrica, pues tenemos esta de aquí que es de cristal y que se le mete una luz para saber el tiempo de removido. Y así, cuando multiplicas por 300, te conviene muy mucho saber exactamente cuánto es el tiempo óptimo de remover. Bueno, Fernando, en el supuesto caso en que ahora mismo fuera la época de vendimia, recogen la uva y la traen aquí. Sí, bueno, efectivamente en finca Río Negro toda la vendimia es manual y en cajitas de 18 kilos. Entonces, una vez que llegan las cajitas de 18 kilos aquí a bodega, se depositan aquí en este soporte y van pasando por esta cinta que es una mesa de selección. Se ponen diferentes trabajadores a cada lado de la cinta y vamos eliminando hojas o ramas o incluso algún racimo que no cumpla las características óptimas de calidad. De esta mesa de selección llegamos a esta máquina que es una estrujadora despalilladora. Entonces, por aquí entran los racimos, por esta tolva se separan lo que serían los raspones de las vallas, de las uvas, los raspones, como si fuera un colador, efectivamente. Por aquí salen los raspones que se desechan y por aquí entran lo que serían las uvas que se machacan y toda esa mezcla de mosto y pieles se mete dentro de los diferentes depósitos. Los diferentes tipos de depósitos es porque, aunque aquí nosotros realmente lo que estamos obsesionados es en hacer buena uva y pensamos que lo único que podemos aquí hacer dentro es no cargarnos la buena calidad que viene del campo, sí que intentamos acompañarlo con la mayor tecnología. Entonces, estos depósitos son muy importantes para la maceración y la fermentación, sobre todo de tintos, porque incorpora unos brazos hidráulicos que se programan durante 24 horas al día, durante todos los 7 días a la semana, para conseguir que esas pieles que estaban sumergidas y que se han introducido junto con el mosto estén macerando y consigan extraer el máximo posible todos los aromas y todo el potencial de las uvas. Bueno, ya hemos visto el proceso de dónde está la uva, cómo se recoge, cómo se elabora o se macera el vino. Creo que nos queda un lugar muy especial. Sí, yo creo que es el momento de, y os lo habéis ganado, de gustarlo, de probar el vino. Pues vamos a ello. Pues Fernando, muchísimas gracias por enseñarnos esta bodega, esta finca, enseñarnos todo el proceso del vino. Y en finca Río Negro yo creo que nos hace falta volver otra vez para vivir de nuevo esta experiencia y qué mejor manera que brindar con vuestro vino. Pues nada, muchísimas gracias. Ya sabéis el camino y esta es vuestra casa, así que nada, cuento con vosotros cuando queráis y ya sabéis que el sábado y el domingo siempre hacemos enoturismo y bueno, pues será un placer recibiros. Pues por finca Río Negro. Muchas gracias.